¿Quién es esta mujer que está en la etapa de noticias? María Angélica Bustos. A ella le dicen Cuca. Es el ama de llaves de Cristina Fernández de Kirchner. La persona que comparte, como nadie, la intimidad de la expresidenta que participó de la crianza de sus hijos. Fue quien vistió al cadáver de Néstor Kirchner la trágica noche en que el expresidente falleció en el calafate. A través de los ojos de esta mujer, a quien todos le dicen Cuca, contamos la semana más difícil, la más dura, la más negra, sin dudas, de Cristina Fernández de Kirchner desde que llegó a los primeros puestos de la política nacional. El lunes fue indagada ella, aunque no declaró, presentó un escrito, por asociación ilícita por parte del juez Cercolini. El martes le tocó el turno a Julio De Vido, el ex ministro de Planificación. El miércoles a Lázaro Báez. El jueves a José López, el polémico ex secretario de Obras Públicas, el de los bolsos, por arriba de la tapia del convento de General Rodríguez. En la intimidad de ese departamento de Recoleta, donde Cristina pasa sus días cuando está en Buenos Aires, en la intimidad de su casa del calafate, en la intimidad de su casa de Río Gallegos, y con evocaciones también a cómo fueron los últimos tiempos de Cristina en la Quinta de Olivos, y a través de los ojos de Cuca, contamos los momentos más difíciles de Cristina. Cuca se enteró, antes que nadie, que Cristina está segura de que va a ser procesada en la causa del juez Ercolini. Y una perlita, y esto va en serio, un hallazgo de Rodríguez Recal, una mención especial a un tema que todos conocen pero viene por otro lado, el hijo de Cuca. Noticias, está llegando a los viejos. Noticias, está llegando a los momentos más difíciles de su casa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias.